Cuéntenos, ¿en qué beneficia Ciudad Juárez la visita y el trabajo conjunto con Estados Unidos? En lo que va de este año ya son alrededor de 500 los muertos por narcotráfico. Bueno, es muy importante el trabajo con Estados Unidos. Una de las cosas que está sucediendo hoy en Ciudad Juárez es el enfrentamiento entre pandillas delictivas que vienen de las cárceles de Estados Unidos. Muchos de ellos, no todos hay que decirlo, pero muchos de ellos han sido deportados de las cárceles norteamericanas. El departamento de Estado norteamericano, el mismo gobierno norteamericano, hace un par de semanas anunció que ya no va a deportar delincuentes a través de Ciudad Juárez. Estábamos recibiendo 7 mil delincuentes anuales en nuestra ciudad, delincuentes peligrosos que afortunadamente hoy con esta cooperación que tenemos con Estados Unidos ya dejamos de recibir. Ahora, ¿qué necesita usted como alcalde para poder enfrentar esta guerra? Bueno, muy importante las declaraciones de la secretaria de Estado norteamericana Clinton el día de ayer y obviamente del gobierno mexicano, Ciudad Juárez y la frontera mexicana en general, debe de considerarse especialmente dentro de los apoyos del Plan Mérida porque el flujo de drogas hacia los Estados Unidos que viene por México necesariamente tiene que pasar por una de nuestras fronteras y los efectos colaterales necesariamente se ven aquí. Y la decisión que se tomó ayer de apoyar a los gobiernos locales a evitar el uso de drogas, a poder tratar a las personas que están cayendo en ese uso de drogas en nuestras ciudades y poder evitar la generación de estas pandillas delincuenciales en nuestras ciudades es una decisión de gran importancia. El problema es policial, es un problema real de policías, pero la solución después de la policial tiene que ser una solución de fondo, una solución social que con estas declaraciones de la señora Clinton el día de ayer y el gobierno mexicano se va a atender y creo que es de gran importancia. ¿Teme usted por su vida? Sabemos que ha sido amenazado. Bueno, obviamente que nosotros estamos haciendo un trabajo muy complicado, muy difícil, afectando intereses de la delincuencia muy importantes, sobre todo esa influencia que tenían por la corrupción en las policías locales, hemos corrido más de mil policías en Ciudad Juárez, eso ha afectado mucho a estos grupos y lo vamos a seguir haciendo, es algo que tenemos que hacer, es algo de gran importancia, es algo que obviamente genera este tipo de amenazas, pero que de ninguna manera debe de detener el trabajo que el gobierno mexicano está haciendo para limpiar las policías en la frontera. ¡Gracias!